El gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval, fue invitado al evento de colocación de la primera piedra de Fanuc, México, con el que la empresa japonesa confirma el inicio de la construcción de su planta productiva en Aguascalientes. Al respecto, el mandatario estatal señaló que con esta decisión, la compañía que expande su oferta de productos y servicios de automatización industrial, como robots y sistemas de control numérico a las empresas de la entidad y a la región, se fortalecerá en el entorno industrial en la zona del Bajío, que continúa propiciando la llegada de empresas que privilegien el desarrollo tecnológico. Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Alejandro González Martínez, destacó que la iniciativa de la empresa para ensamblar robots en Aguascalientes acercará al proceso de automatización de la industria y adelantó que las nuevas instalaciones contarán con un showroom para exponer las novedades de robots que serán referentes a nivel nacional. A partir del próximo año, desde la nueva ubicación sobre el boulevard siglo XXI Poniente, en 60.000 metros cuadrados para oficinas, piso de manufactura y almacenes, Fanuc México continuará con la proyección de sus altos estándares de calidad para clientes y socios de México y Centroamérica, así lo expresó su gerente general. Con imágenes de Óscar Luévano para Quiero Noticias, Adrián Martínez.